Muy buenas amigos de YouTube, les habla Néstor Berbesí, Criando Animales en Casa. Hoy les voy a presentar una técnica de cómo podemos mover un nido hacia otra jaula. Vengan señores. Vamos a entrar a esta jaula donde está la gallina echada. Vengan para acá. Con mucha tranquilidad hay que hacer esto de esa gallina está echada aquí y la vamos a mover hacia otra jaula. ¿Por qué? Porque este gallo la está molestando y las gallinas también la están molestando. Entonces procedemos con una sábana. Aquí, este es el procedimiento muy lentamente. Vengan para que vean. Aquí vamos a sacarla. A oscura, para que ella no sepa dónde, vamos a cerrar aquí, para que ya vean dónde, dónde la vamos a poner. Esto es una técnica que implemento yo para sacar la gallina del gallinero grande. Aquí abrimos esta. Estas aulas las tengo yo para meter los nidos y para que ellas estén más tranquilas. Miren. Ahí colocamos el nido con su trapo. Es una técnica que yo implemento. Vamos a sacarle el trapo. Y ahí está la gallina. Ahí está la gallina. No hay ningún tipo de problema, señores. Esto es una técnica que ustedes pueden implementar al sacar la gallina de su corral o de su gallinero hacia otro, hacia otra jaula para que estén tranquilos. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita para las notificaciones. Hasta la próxima.